¿Por qué no pides lo que deseas? ¿Para qué? Si de todos modos va a durar muy poco. Yo puedo hacer lo que sea. Yo solo quiero una cosa. Gabriel, voltea. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Si yo no pedí nada? Guardo tus velas en cartas Como adolescentes jugando al amor. ¿No fuiste tú quien deseó estar juntos? Cosos oscuros y un dismal que siempre se enciende al caer el sol. ¿Estás linda? ¿Tú podrías tenerlo todo? Yo solo quiero un abrazo. Más sensata y ensayo un perdón. Hoy que te vas, solo puedo hacerte canción. ¿Me sientes bien? Como no estás, me quedo con esta canción. Sientes pudor tras la cama, levantas tus cosas y enciendo el reloj. Cuántas promesas borradas, caricias que nacen siempre al por mayor. Sé, aún no me ha vuelto a visitar. Yo todavía no he pedido nada. Yo todavía no he pedido nada. O en un campamento militar. Más sensata y ensayo un perdón. Sé, aún no me ha vuelto a visitar. Se olvida con palabras desde otra canción. Hacerse! Hoy que te vas, solo puedo hacerte canción. ¿Cómo no estás? Le invento al silencio pasión ¡Te amo, te amo, te amo! ¡Te amo, Ada! ¡Te amo! La vida está llena de deseos Todos los tenemos Siempre podemos cumplir nuestros deseos El qué hacer con ellos cuando se cumplen es lo importante Ayudar a alguien y tener un buen amigo No necesitas muchas palabras Tus acciones hablarán por ti ¿Puedes tener el amor de tu vida? Puedes lograr todo sin necesidad de magia Recuerden Los deseos son efímeros Solo lo que tienes en el interior es lo que finalmente cuenta y define tu vida Los deseos son efímeros Los deseos son efímeros Los deseos son efímeros Los deseos son efímeros Gracias.